El MiG-21 soviético es utilizado en Vietnam por los vietnamitas del norte. Pequeño y veloz, el MiG nació como contrapartida del F-104 americano. Es una puja que cambiará la evolución del avión de combate en todo el mundo. Hoy, MiG-21. En la Rusia post-soviética, Lenin ya no es un héroe. Pero en bases aéreas como Kubinka, en las afueras de Moscú, hay un héroe que no será derribado como sucedió con tantas estatuas de Lenin. Es el MiG-21, el gran caza soviético de los años 60, lo mejor de la tercera generación de aviones caza a reacción del mundo. El MiG-21 sirvió en 45 países. Se fabricaron más de 8.000 unidades. Muchas aún vuelan y los países occidentales se ofrecen para instalarle nueva tecnología electrónica, de manera que pueda operar en el siglo XXI. La OTAN le dio el nombre código de Fishbed. Se produjeron más de 20 variantes y el alfabeto casi se agotó anexando letras al nombre para distinguirlas. Luego del final de la Gran Guerra Patriótica, el ritmo de la vida soviética retornó gradualmente a la normalidad. Se organizó la gran fuerza de la población para reconstruir los pueblos y ciudades que habían sido destruidos por armas y bombas alemanas y soviéticas. Se organizó la gran fuerza de los pueblos y ciudades que habían sido destruidos por armas y soviéticas. Se organizó la gran herencia arquitectónica, antigua, medieval, clásica. Después de la guerra comenzaron a erigirse siete grandes rascacielos sobre el llano horizonte, ordenados por Stalin para celebrar sus ideales arquitectónicos. Cuenta la historia que uno de los constructores de la Universidad de Moscú era un ingeniero aeronáutico. Utilizando madera terciada robada construyó un planeador, saltó de la parte superior del edificio y voló hacia la libertad. Pocos escaparon de las garras de Stalin de una manera tan original. Pero el tiempo de la influencia de Stalin casi había pasado. En marzo de 1953 murió de una apoplejía. Este extraordinario hombre que aterrorizó a su país por 30 años, intimidó a sus aliados e inició la Guerra Fría en Occidente, observó su último desfile en la Plaza Roja. Entre los muros del Kremlin había un vacío de poder. Debía determinarse un sucesor de Stalin. Se llevaba a cabo un complejo proceso político. Occidente tenía la idea errada de que el premier soviético era la verdadera cabeza del Estado. Pero este no era necesariamente el caso. A menudo en su carrera, Stalin no había sido el premier, pero siempre había sido el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, el puesto de verdadero poder. El primer premier soviético después de la muerte de Stalin fue Georgi Malenkov. Una de sus primeras acciones para ganar fama en Occidente fue la denuncia y despido de su premier suplente, la Brenti Beria, quien había dirigido la policía secreta de Stalin. El nuevo secretario general del Partido Comunista fue el veterano de guerra Nikita Khrushchev. En 1955, Nikolai Bulganin reemplazó a Malenkov como premier. El veterano de guerra Marshall Sukhov fue ministro de defensa. Bulganin no podría haber alcanzado el poder sin el apoyo de Nikita Khrushchev, que consolidaba su posición como hombre poderoso de la Unión Soviética. En julio de 1955, un mes después de que los países del bloque oriental firmaran el Pacto de Varsovia, su alianza formal contra los países de la OTAN, se llevó a cabo la reunión de los cuatro grandes en Ginebra. El presidente Eisenhower sugirió una política de cielos abiertos en la que la Unión Soviética y los Estados Unidos compartirían la información sobre defensa, pero no fue adoptada luego de la reunión cumbre. Desde fines de los 40, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron entrelazados en una batalla por la tecnología armamentística. En lo que concierne a los aviones caza, la fuerza conductora de esa batalla fue la velocidad. Con el éxito del MiG-15 y el MiG-17, la oficina de diseño de Artyom Mikoyan y Mikhail Guryevich obtuvo un lugar de eminencia en el diseño del avión caza soviético. La oficina MiG recorrió un largo camino desde su establecimiento en 1939. Su avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, el MiG-3, no tuvo gran éxito. El MiG-15 ganó su lugar en la feroz competencia por su combinación de desempeño, fortaleza y simplicidad. El MiG-17 ofrecía más de lo mismo con un mayor ángulo en sus alas y mayor potencia, pero aún no era un avión supersónico. El MiG-19 sería un caza que no solo superaría Mach 1, sino que operaría cómodamente a velocidades supersónicas. El paso de los aviones subsónicos de combate a Mach 1 era importante. Requería de gran tecnología de diseño. Vasily Arkhipov fue el ingeniero en jefe durante los vuelos de prueba del MiG-19. Él decía que un caza verdaderamente supersónico era posible debido al gran ángulo de sus alas y a la mayor potencia de los nuevos jets. El MiG-19 fue equipado con dos motores Mikulin AM-5 de combustión retardada y compresión axial. A diferencia de los motores del MiG-15 y el MiG-17, estos fueron diseñados por rusos. Hacia fines de mayo de 1952, mientras Joseph Stalin aún vivía, el MiG-19 estuvo listo para su primer vuelo. Originalmente, la superficie horizontal de la cola del MiG-19 tenía un deflector convencional. Se descubrió en pruebas que esto no daba suficiente poder de control a velocidades transónicas, así que fue equipado con una cola volante de una pieza del tipo de la utilizada en el X-1 americano. Los prototipos siguientes tuvieron motores AM-5 Mikulin, con casi un 20% más de potencia. En marzo de 1954, un MiG-19 alcanzó Mach 1.33, quebrando la marca mundial de velocidad en forma no oficial. Pero para preservar el secreto soviético, esta marca no fue reclamada. En ese entonces, la marca oficial la tenía el prototipo de este caza, el norteamericano F-100 Super Supper. Fue la contraparte estadounidense más cercana al MiG-19. El F-100 fue desarrollado como un cazabombardero, y nunca se encontró en combate con el MiG-19. Las comparaciones indican que el MiG-19 era superior en velocidad, maniobrabilidad y ascenso, pero el F-100 tenía mayor carga útil, mayor alcance y armamento más sofisticado. A mediados de los 50, las incursiones americanas al espacio aéreo soviético eran llevadas a cabo en su mayoría desde bases de defensa aérea. Se desarrolló y se probó una versión del MiG-19 como caza de reacción rápida, asistido por un cohete. Había gran preocupación por la fuerza G que debería soportar el piloto, Georgi Shianov. Cuando fue lanzado con éxito en abril de 1957, la fuerza de aceleración sobre Shianov fue de 6G. Hubo más pruebas de vuelo, pero el creciente éxito de los misiles tierra-aire canceló la necesidad de una solución tan radical. Shianov se convirtió en héroe de la Unión Soviética. Para la fuerza aérea soviética, el MiG-19 fue un gran adelanto tecnológico. Era capaz no sólo de operar a mayor velocidad que la del sonido, sino de transportar misiles aire-aire y utilizar sistemas de control de interceptación terrestre. El MiG-19P, en exhibición en el Museo Monino de la Fuerza Aérea en las afueras de Moscú, es un interceptor de todo clima de la Fuerza de Defensa Aérea. Los cazas de defensa aérea fueron diseñados para responder a las amenazas dentro del espacio aéreo soviético y estaban diseminados por toda la Unión Soviética. Los MiG-19P estaban equipados con radar y armados con misiles K-5. Una versión del MiG-19P tenía un enlace de comando que lo conectaba con las estaciones terrestres de interceptación. El enlace transmitía la voz y comandos de guía de armas. Los motores de combustión retardada daban al MiG-19 la posibilidad de volar a velocidades supersónicas. La cola volante, conocida como estabilizador, daba el control como para eliminar la inestabilidad a esas velocidades. Pero en pruebas anteriores con la cola volante, el control por debajo de la velocidad del sonido era demasiado sensible. Comenzó a producirse un fenómeno temido por los pilotos, la oscilación inducida por ellos mismos. Para compensarla se desarrolló un nuevo sistema inteligente de control. Tradicionalmente, los pilotos resistían a la idea de algo que interviniera entre ellos y la superficie de control, pero era la única manera de atacar a altas velocidades y también mantener el control a velocidades menores. Con los nuevos controles irreversibles, era difícil dar al piloto una sensación natural. Así que se desarrolló un sistema de carga amortiguadora para dar una respuesta artificial. Fue un precursor del posterior sistema de control por cable. La pérdida de presión en la cabina era un riesgo. El MiG-19 podía volar a grandes alturas durante largos periodos de tiempo. Esto significaba que existía la posibilidad de combate a gran altura y que un disparo del oponente podía causar la pérdida de la presión en la cabina. Para los pilotos se hizo necesario el traje presurizado. Para la oficina de diseño MiG, el MiG-19 fue un gran logro. Un caza supersónico exitoso dio a MiG la plataforma para dar el siguiente paso de evolución hacia Mach 2, dos veces la velocidad del sonido. En julio de 1959, Richard Nixon, vicepresidente de Estados Unidos, visitó Moscú e inauguró la exhibición nacional americana. En septiembre arribó a Estados Unidos Nikita Khrushchev, entonces premier soviético y secretario del partido. Su comportamiento resplandeciente y su humor impresionaron a los americanos y alimentaron la esperanza del fin de la Guerra Fría. Pero el armamento de la Guerra Fría estaba bien establecido. El bombardero americano B-47 había estado en producción desde 1950. El gran B-52 intercontinental entró en servicio en 1954. Ambos podían cargar armas nucleares y eran vistos como amenazas por la Unión Soviética. En 1953, la Fuerza Aérea Soviética solicitó un contraparte para oponer a esta amenaza. Pidió un caza que pudiera volar al doble de la velocidad del sonido y alcanzar una altura de casi 20.000 metros. Debía ser más pequeño y liviano que el MiG-19 y capaz de operar como interceptor y como caza táctico. Se iniciaron estudios sobre la corriente de aire en tres perfiles de alas separadas teóricamente capaces de desarrollar Mach 2. Uno disponía de alas rectas, ultra delgadas. Otro tenía alas con gran ángulo como el MiG-19. El tercero era un perfil delta con bordes curvos adelante y rectos detrás. Al mismo tiempo, la compañía Lockheed en Estados Unidos usaba alas rectas ultra delgadas en su F-104 Starfighter, capaz de alcanzar Mach 2. En Francia, la compañía de Assault estaba desarrollando un interceptor Mach 2, el Mirage, un ala delta sin estabilizador de cola. La experiencia pasada fue un gran factor en el proceso de diseño del MiG. MiG también estuvo muy influenciado por la teoría aerodinámica desarrollada en el Instituto Central de Aerodinámica e Hidrodinámica, el SAGI. El SAGI había descubierto que las alas tipo delta producían mucha menor resistencia al avance que las alas en ángulo o las rectas. En general, se produce menos resistencia al avance cuanto más delgadas son las alas en relación a su ancho. Las alas delta son muy amplias en el fuselaje y por eso su relativa delgadez es mayor que en otro tipo de alas. Los rusos llaman al ala delta balalaika porque tiene la forma del famoso instrumento musical ruso. Las pruebas en el SAGI demuestran que el perfil balalaika no da el resultado que requieren las autoridades soviéticas. Estas sugieren un cambio. Un ala delta complementada con una cola separada. Este cambio también ayudaría a que el avión alcanzara otros requerimientos, volar de manera convencional y ser maniobrable. MIG y SAGI no adoptaron la combinación del ala delta con la cola sin tomar precauciones. También desarrollaron un prototipo de alas en ángulo. En 1955, la versión con alas en ángulo, el E-2, se equipó con un cohete en la base del plano de deriva. El motor a reacción capaz de impulsar al prototipo AMACH-2 aún no estaba listo. El E-50, como se llamó esta versión, tenía un buen desempeño, pero el primer prototipo se estrelló a comienzos del programa de prueba. Se preparó una segunda versión. Tenía problemas de control y estabilidad a velocidades subsónicas. Para junio de 1957, los problemas se solucionaron y se logró explorar la capacidad y el desempeño del avión. Se probaron varios prototipos con alas en ángulo y delta durante tres años. Arteón Mikoyan llegó a la conclusión de que la combinación delta y cola era más prometedora. La experiencia con el MiG-15 y el 17 había demostrado las virtudes de un motor instalado en el fuselaje con una toma en la nariz. Pero ambos eran aviones subsónicos. Con el incremento de la velocidad, la sección opuesta de la toma en la nariz no recibe la corriente de aire. Esto provoca un fenómeno llamado obstrucción de la toma de aire. En prototipos anteriores, se instaló un clavo de entrada fijo para suavizar la corriente de aire. Pero cuando la velocidad supera Mach 2, se torna ineficaz. Se hizo que el clavo fuera ajustable. Eso solucionó el problema. El clavo interactúa con la corriente de aire, suavizando el flujo en un extenso rango de velocidad. El sistema de cono fue probado en un túnel de viento en el Zagi y como parte del programa de prueba de vuelo. Contribuyó en gran parte al alto rendimiento del avión, que luego sería el MiG-21. También el sistema de control fue modificado. Originalmente, el sistema de control principal había sido hidráulico y el sistema de apoyo de emergencia, eléctrico. Pero el sistema eléctrico se sentía completamente diferente y era un problema para los pilotos. Fue reemplazado por un segundo sistema hidráulico con idénticas características. Para fines de 1958, el primer MiG-21 operacional, el 21F, estaba listo para entrar en servicio. Se enviaron 30 aviones para escuadrones operacionales. El desempeño del MiG-21F fue tan sobresaliente que los soviéticos decidieron reclamar la marca mundial de velocidad por primera vez. El equilibrio entre el secreto y la propaganda se inclinó hacia la propaganda. El primero de octubre de 1959, el piloto de prueba de la oficina MiG, Georgi Mosolov, estableció la primera marca mundial de velocidad oficial soviética en un curso de más de 25 kilómetros. La velocidad promedio fue de 2.388 kilómetros por hora. Pero a pesar de esta apertura soviética al reclamar la marca, al avión se le dio un nombre falso. Se lo llamó E-66. El motor Trumansky R-11F fue registrado oficialmente como R-37F. El aeropuerto usado, el Sukhovski, fue registrado como Podmos con Now, que no fue realmente una mentira porque significa cerca de Moscú. El mayor logro del desarrollo de un caza soviético hacia fines de los 50 y comienzos de los 60 fue alcanzar mayores velocidades y altitudes. El principal énfasis estaba puesto en la interceptación de amenazas entrantes y en todo clima, más que en combates aéreos. Esto significó que la visibilidad en la cabina en los primeros MiG-21 no fue tan importante como después. El MiG-21 básico se modificó en varias versiones diferentes. Una de las diferencias más obvias a grandes rasgos entre los modelos es la forma del fuselaje dorsal. Tendía a crecer mientras se desarrollaba el avión, albergando más equipamiento y combustible, y aumentando el peso del avión. Como todos los cazas soviéticos, el MiG-21 fue diseñado para usar campos de aterrizaje en mal estado. El tren de aterrizaje era robusto y las ruedas grandes. La Fuerza Aérea Soviética solicitó que el avión estuviese equipado con misiles aire-aire. Se consiguieron copias soviéticas del Sidewinder americano con la designación soviética R-3S. Proveían capacidad de fuego y olvido, según decían ellos. La confianza en estos misiles era tan grande que los MiG-21 de comienzos de los 60 no tenían ningún cañón. Cuando quedó claro que los misiles infrarrojos podían ser engañados con medidas preventivas y no eran completamente confiables, se reinstalaron cañones como apoyo. Se desarrollaron dos grandes familias de MiG-21 que se distinguían por el hecho de que en una la cabina estaba ubicada al frente y representaba un casco aerodinámico de ser necesaria la eyección. En la otra, la cabina estaba ubicada a un lado y simplemente se desprendía durante la eyección. El radariscopio estaba ubicado en el centro del panel de instrumentos y tenía una protección de goma para que el piloto pudiera verlo a la luz del sol. La primera generación de MiG-21 estaba equipada solo para volar en intercepciones a la luz del día. La segunda generación era más sofisticada. Estaba equipada con un radar en el clavo de la toma y era capaz de interceptar durante la noche y con mal clima. El MiG-21 fue un gran avance para los pilotos de los escuadrones de MiG-15 y 17. Se encontraron con un avión de gran altitud y velocidad capaz de volar al doble de la velocidad del sonido y alcanzar altitudes de más de 18.000 metros. Era tres veces más veloz que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. El MiG-21 de entrenamiento UTI de dos asientos ayudó a realizar esta transición. También hizo que dos pilotos femeninas soviéticas se establecieran marcas mundiales. Natalia Projanova estableció una marca absoluta de altitud de 23.952 metros. Lidia Zaitseva estableció una marca de altitud sostenida horizontal total de 18.720 metros. Este MiG-21 UTI está lejos de su casa original. Vuela en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. su propietario y piloto, Dean Martin, es un coleccionista de MiG. El 21 UTI fue el primer caza a reacción de entrenamiento soviético después del MiG-15. El 15 UTI entrenó pilotos tanto para el MiG-17 como para el MiG-19. El MiG-21 con su vuelo de mayor exigencia requería más preparación. Los aprendices de piloto de combate se graduaban en el Cheque L-29 de entrenamiento y pasaban al MiG-21 UTI. En la práctica no existía una transición tan atemorizante. Se consideraba que el MiG tenía cualidades como para que un cadete de 20 años de edad de una escuela de pilotos de caza lo pilotara. Era conocido como un avión indulgente pero aún así era demandante. El ala estaba dispuesta para volar a alta velocidad y los aterrizajes podían ser difíciles. se fabricaron cuatro UTI básicos cada uno era una conversión de las cuatro generaciones del caza MiG-21. Los siguieron muchas variaciones de esos cuatro modelos. Algunos fueron fabricados fuera de la Unión Soviética en Checoslovaquia, India y China. Cada modelo UTI de entrenamiento tiene el mismo motor a reacción Tumansky que su versión de combate. La admisión del jet tiene respiraderos controlables. Varían de acuerdo a la potencia para dar el mejor flujo de combustible desde el motor. Uno de los principales problemas que enfrentaron los diseñadores de MiG al desarrollar el UTI fue el establecer la secuencia de eyección a alta velocidad de manera correcta. Tanto el piloto como el instructor necesitan eyectarse a velocidades mayores a Mach 2 y la regulación entre ambas cabinas es crítica si quieren tener posibilidades de vivir. Todos los aviones rusos tienen instrumentos que miden en metros y no en pies, en kilómetros por hora en vez de nudos. Esto puede ser confuso para los pilotos americanos. Los aviones occidentales tienen un horizonte artificial que muestra el verdadero horizonte en relación al asiento del piloto. Pero los aviones rusos tienen un indicador de posición que muestra la posición del piloto desde el punto de vista de la tierra que es mucho más confuso. Sin embargo, el desempeño del MiG-21 habla todos los idiomas. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 1, 0, 1, 8, 8, 9, 10. El segundo asiento en el UTI reducía el espacio del tanque de combustible. Se hizo normal un tanque de combustible externo debajo del fuselaje. Aún con este tanque de combustible externo, el alcance del avión de dos asientos es de casi 640 kilómetros menos que la versión de combate. El resto del desempeño, la velocidad, altitud y maniobrabilidad son similares. A veces estos tanques externos de los aviones rusos son arrojados en vuelos sobre áreas designadas. Estos tanques son muy apreciados por los propietarios de dachas o cabañas de veraneo. Los montan sobre pequeños cubículos en sus patios y los usan como tanques de agua. El MiG-21 llega rápido. Su velocidad de aterrizaje es de casi 270 kilómetros por hora. La carrera de aterrizaje es de casi 1200 metros, pero el uso de un paracaídas la reduce a más de la mitad. No hay duda de que el MiG-21 se desempeña muy bien. Por dos décadas evolucionó lo suficiente como para mantenerse entre los mejores aviones de combate del mundo. Carece de defectos básicos de manejo. Puede ser llevado hasta el límite de su desempeño sin el riesgo de un gran percance. La combinación del ala delta y la cola lo hace resistente. El diseño de la toma en la nariz es tan eficiente que el aire es provisto al motor suavemente, incluso bajo condiciones extremas. Es simple, muy confiable y puede ser fabricado a gran escala. Requerimientos principales de la Fuerza Aérea Soviética. No fue mucho después de que el MiG-21 entrara en servicio que se acuñó el término Diplomacia MiG. En los 60 y 70 se vendieron muchas unidades pequeñas de MiG-21 a países recientemente independizados o postrevolucionarios. Fueron provistos bajo términos muy favorables. El precio estaba subsidiado en gran medida por los soviéticos y el pago podía realizarse en la moneda del país comprador. Que estos aviones entraran en servicio era otra cuestión. A veces cambios en las relaciones políticas con la Unión Soviética terminaban con la provisión de repuestos y los MiG permanecían en tierra indefinidamente. Cuando el MiG-21 entró en servicio en 1959, sus contemporáneos directos occidentales eran el americano Lockheed F-104 y el francés Dassault Mirage. No hay duda de que el MiG era mucho más maniobrable que los otros dos. La larga vida en servicio del MiG hizo que se lo comparara con una nueva generación de cazas más livianos impulsados por un solo motor, cuyo diseño había influenciado. Entre ellos estaba el norteamericano F-16 de General Dynamics y el F-5 de Northrop. El costo operacional se relaciona directamente con el peso de despegue y como el MiG-21, estos nuevos cazas eran relativamente económicos. También como el MiG-21, podían ser costeados por países de economías menores. La filosofía de la Fuerza Aérea Soviética privilegiaba la cantidad sobre la calidad y la sofisticación. Decía que el avión caza debía ser simple y capaz de ser producido a gran escala. También requería que el avión fuera lo más confiable posible. Bajo el sistema soviético, las unidades de combate realizaban por sí mismas solo el mantenimiento más elemental. Los motores eran usados por una cantidad de horas relativamente baja. Eran extraídos de los aviones y llevados para un reacondicionamiento completo. Luego eran reemplazados por motores recién llegados del depósito de mantenimiento. Esto significa que la duración del motor o larga vida no era un factor crucial y el diseño del motor no necesitaba ser sofisticado. A pesar de que el MiG-21 fue diseñado originalmente como un caza liviano para operar de día, su armazón fue tan exitoso que se adaptó para ataque terrestre, reconocimiento táctico, interceptación en todo clima y combate. Dependiendo de la misión, podía transportar una variedad de armas, incluso 250 kilos de bombas. Pero el armamento básico era un cañón y misiles aire-tierra y aire-aire. MiG-21 de generaciones posteriores podían estar equipados con dos cohetes propulsores de combustible sólido para reducir la carrera de despegue a la mitad. A lo largo de los 50, las exhibiciones aéreas soviéticas se convirtieron en una gran tradición. Generalmente se llevaban a cabo en el aeropuerto de Tushino y los analistas militares occidentales las observaban de cerca con la esperanza de conseguir información sobre los nuevos aviones soviéticos. También eran usadas como una oportunidad de mostrar las nuevas armas de defensa a los aliados soviéticos y los tradicionales países clientes. Luego de 1961, la tradición se abandonó, pero en 1967 se realizó una gran exhibición en Domo Diedobo, en las afueras de Moscú, y los MiG-21, incluso una versión experimental de corto despegue, estuvieron bien representados. La exhibición aérea fue una mina de oro para los observadores occidentales porque además de los MiG, fueron mostrados nuevos aviones revolucionarios soviéticos por primera vez. Pero Domo Diedobo, de 1967, sería la última gran exhibición aérea militar por muchos años. En los años 50 y 60, la Fuerza Aérea Soviética no tenía un equipo de acrobacia aérea, equivalente a los grupos occidentales como los Thunderbirds americanos. Pero la tradición de formaciones de acrobacia aérea se mantenía viva en la base aérea Kubinka, 64 kilómetros al oeste de Moscú. Cuando el MiG-21 se hizo accesible a comienzos de los 60, su maniobrabilidad a baja velocidad y sus características de vuelo lo convirtieron en un avión ideal para acrobacia aérea. Los pilotos del regimiento de aire Proscurovsky volaron el MiG-21 en sus exhibiciones por más de 20 años. Solo fue reemplazado en 1983, cuando el regimiento recibió el moderno caza soviético MiG-29. La Fuerza Aérea Soviética no tenía un equipo de acrobacidad. La Fuerza Aérea Soviética no tenía un equipo de acrobacidad. Una de las formaciones desarrolladas para mostrar el MiG-21 fue esta, que representaba el perfil delta de las alas del MiG-21. Tiene la misma forma que la balalaika del instrumento musical ruso. Por muchos años, después de Domodiedovo, 1967, no hubo exhibiciones aéreas soviéticas. Pero ahora, en los 90, la tradición de esos días está siendo revivida. Las muestras aéreas están siendo llevadas a cabo en grandes campos de aterrizaje como Kubinka y Sukovsky. Incluso en el hogar original de estas demostraciones, Tushino, ahora rodeado de edificios de departamentos de Moscú, se exhiben formaciones de acrobacia aérea. Música El MiG-21 fue diseñado como una máquina bélica para servir en defensa de la Unión Soviética. Pero por lejos, la mayor cantidad de horas de combate del MiG-21 fueron voladas por pilotos de origen extranjero. Por muchos años, esto hizo que los analistas de defensa occidentales tuvieran problemas en estimar su verdadera efectividad como caza. Era difícil saber si evaluaban las armas o el desempeño de pilotos que podían o no estar bien entrenados. Durante los 60 y los 70, el MiG-21 se involucró en combates. La guerra entre India y Pakistán en 1965. La guerra de los seis días entre Arabia e Israel en 1967. Y la guerra entre Irak e Irán en 1980. En todas estuvieron presentes los aviones MiG-21, provistos por la Unión Soviética. Pero el avión de la Fuerza Aérea Soviética, volado por pilotos soviéticos y controlado por controladores terrestres soviéticos, nunca fue probado en batalla. A fines de 1962 surgió la crisis de los misiles cubanos, con la amenaza de una confrontación nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En vuelos de vigilancia sobre Cuba, se hicieron fotos que revelaron que la Unión Soviética estaba construyendo bases de misiles ofensivos y bombarderos. La Unión Soviética sostuvo que las bases eran defensivas, pero el presidente americano John Kennedy dijo que esto era falso. Anunció un bloqueo aeronaval en Cuba para detener el traslado de más equipamiento militar. Las fotos de vigilancia revelaron bases de misiles balísticos de medio alcance y depósitos de ensamble de misiles tierra-aire. También revelaron la presencia de aviones cazas soviéticos, incluyendo MiG-21 y campos de aterrizaje para su uso. Pero Cuba no sería el primer lugar de confrontación entre estos nuevos cazas soviéticos y los aviones americanos. Mis compañeros americanos, como presidente y comandante en jefe, es mi deber hacia el pueblo americano reportar que recibí hostilidades contra los barcos estadounidenses en alta mar. Lo que hoy hace que ordene que las fuerzas militares de Estados Unidos tomen acción y respondan. Mientras la guerra de Vietnam crecía y los soldados americanos luchaban por llegar a un acuerdo con una guerra peleada bajo condiciones que no encajaban con su equipamiento y entrenamiento, la Unión Soviética comenzó a proveer a los vietnamitas del norte con MiG-21. A partir de 1965 fueron transportados a través de China y cuando llegaron a Vietnam, los asesores militares soviéticos se sorprendieron al advertir que lo más moderno en equipamiento electrónico había sido quitado por los chinos y reemplazado con su propia versión doméstica. El mayor oponente del MiG-21 en Vietnam fue un gran caza, el F-4 Phantom de McDonnell Douglas. En Vietnam del norte era una lucha entre David y Goliat. El Phantom era un avión inmensamente exitoso. Tenía dos asientos y pesaba tres veces más que el MiG-21. El MiG era mucho más maniobrable, especialmente a baja velocidad y más difícil de ver en el cielo por su tamaño. Los vietnamitas del norte adoptaron tácticas de emboscada, apareciendo repentinamente e intentando que los Phantom arrojaran sus cargas de armas. Este piloto norvietnamita dice que en seis meses, desde abril a octubre de 1972, derribó seis aviones americanos, incluyendo cuatro Phantom. Dice que el MiG-21 era superior al Phantom en varias áreas vitales de desempeño aéreo. Hay una discrepancia entre las estimaciones americanas y soviéticas sobre los resultados de combate entre los MiG-21 y los F-4 Phantom en Vietnam. Estados Unidos reclama un índice de muerte de 2 a 1 de Phantom contra MiG. Los soviéticos dicen que los americanos contaban tanto a los MiG-17 como a los MiG-21. Dicen que si comparan el desempeño del Phantom contra el MiG-21 a fines de los 60, los resultados son de 2 a 1 a favor del MiG. Cualquiera sea el resultado, las autoridades americanas estaban preocupadas por el éxito del pequeño y liviano avión soviético. La Fuerza Aérea Americana inició una competencia por un caza de poco peso. La compañía Northrop, cuyo liviano F-5 había tenido gran éxito de exportación como caza y caza bombardero, construyó un prototipo, el F-17. El otro competidor en la carrera era la compañía General Dynamics. Su F-16 ganó la competencia y se convirtió en el primero de una nueva generación de cazas americanos livianos y altamente maniobrables. Tradicionalmente, los aviones soviéticos se vendían solo a países clientes de la Unión Soviética. Con el MiG-21 fue diferente porque fue vendido a países como Finlandia e India. Tradicionalmente compradores de aviones occidentales. De hecho, India fue más allá. Negoció una licencia de producción con los soviéticos y la Hindustan Aerospace fabricó casi 350 MiG-21 en un periodo de 21 años. El último avión salió de la línea de producción en 1988. China recibió 50 aviones de la Unión Soviética justo antes de que surgiera un gran desacuerdo entre Nikita Khrushchev y Mao Tse Tung en 1963. Los chinos copiaron cada parte del MiG-21 y produjeron su propia versión. Finalmente, la Fuerza Aérea China tuvo casi 3.000 unidades. El MiG-21 fue el más pequeño y el mejor en relación costo-efectividad de los cazamach 2 de todo el mundo. Su influencia en el diseño de aviones de combate persistirá hasta el próximo siglo.